¿Todos en sus posiciones? Sí, estamos pronto. Estamos todos al aire. Dale, vamos arriba. Somos sensibles a los mensajes de la ciudadanía y a las preocupaciones de los ciudadanos. Quienes nos votaron, tienen sus razones. Hay que entenderlos, recibir los mensajes, porque en definitiva son tan uruguayos como todos. Y por eso lo más importante para nosotros es entender el mensaje de la Troja de Ciudadanía, aparte de habernos hecho ganador de la primera vuelta, ganadores de la primera vuelta, el mensaje que nos transmite en cuanto a cuáles son los temas que entiende la ciudadanía, que no están resueltos o no comparten algunos aspectos de cómo lo hacemos y claramente. Bienvenidos a un nuevo podcast de El Observador. Soy Gonzalo Charquero y estamos en La Mesa Chica, donde junto a los periodistas de la redacción que siguen los candidatos, analizamos lo que dicen y lo que piensan los protagonistas de la carrera electoral. Tras una votación del 39%, por debajo de lo que esperaba el Frente Amplio, el candidato Daniel Martínez sale a jugársela en los 17 días que quedan para el Balotage y ya movió sus primeras fichas. Hubo cambios de estrategia, de nombres y de mensajes. ¿Dónde pone el énfasis Martínez? ¿Cuáles son sus expectativas? En esta edición de La Mesa Chica estamos con Martín Tócar, el periodista que sigue el candidato para hablar sobre esta nueva fase de la campaña del oficialista. Bienvenido Martín. La campaña de Martínez y del Frente Amplio tuvo varios anuncios y cambios después del Balotage, incluso hubo un desfile de eventuales ministros, pero efectivamente se puede esperar algo distinto en estos días. ¿De qué va esa nueva estrategia del Frente Amplio? Sí, vimos en estos días varios anuncios. El último ahora de dos pesos pesados como Danilo Astori y José Mujica en Cancillería y Ganadería respectivamente. Un día antes se había anunciado Cristina Lustenberg en el MIDE, Mario Vergara en Economía y Lucia Echeverry en Vivienda. Eso se sumaba a lo de Leal en el interior. Es parte de una nueva jugada del Frente de tratar, sabiéndose en desventaja en las encuestas y en la campaña. Saben que evidentemente están detrás de la oposición y que precisan conquistar ahí por lo menos cuatro puntos, cinco puntos para el Balotage. Y lo que hay es un intento de cambiar la pisada. Se veía como una campaña que estaba media cansina o aletargada y la intención es sacudir un poco el avispero. Tratar de mostrar cómo se hizo con Astori y con Mujica pesos pesados que pueden tener influencia en el interior, en algunos sectores. Después lo mismo, tratar de compensarlo con renovación y nuevas caras y tratar de mostrar esto que tanto repite Martínez de las certezas del oficialismo frente a la incertidumbre de la oposición. Este jueves cuando anunciaba a Mujica y a Astori menciona la palabra certezas ocho veces en los cinco minutos que habló y bueno, es parte de esta estrategia central del frente de tratar de dar esa impresión de que la coalición es una colcha de retazos como a veces se le reclamaba al Frente Amplio y que no tiene las certezas que sí tiene el oficialismo. Eso es un poco la jugada. Entonces, más allá de los nombres, digamos, la línea de la campaña sigue más o menos por ahí porque bueno, si bien el Frente Amplio ha intentado matizar y hay incluso pedidos a los militantes que están más en esa campaña voto a voto de que no digan determinadas cosas, la estrategia esa va a ir por el lado del choque. Claro, incluso eso. Se le transmitió a los dirigentes que evitaran catalogar a los dirigentes opositores o a los votantes incluso como neoliberales, conservadores o rosaditos, pero también se ve que enseguida después dirigentes e incluso el propio Martínez, también se hablaba de no usar el miedo como no agitar cucos y después se ve a un Martínez diciendo que más de un millón de uruguayos tienen miedo de lo que puede pasar en un gobierno opositor. O sea, ahí hay una contradicción o hay mensajes contradictorios incluso otros documentos del oficialismo. Lo que pasa es que otro documento, por ejemplo, nombraba, tratar de hacer reconocer a la gente lo que fue el gobierno de la calle padre, tratar de recordar los 90 que va en contradicción con el otro documento que hablaba de que la gente en verdad lo que vive es el hoy entonces las referencias a la crisis del 2002 no son tan efectivas como uno podría imaginar pero esta existencia de contradicciones en el discurso incluso entre los dirigentes de que alguien dice no hay que agitar el miedo no hay que hablar de conservadores neoliberales y otros sí también es un poco reflejo de una campaña que está bastante poco jerarquizada que tiene como muchas muchas puntas y muchas estrategias diferentes entonces por un lado está lo que el comando o la mesa chica de Martínez y su equipo tienen en mente lo que su equipo de comunicación de alguna forma piensa y desarrolla después está la pata del frente amplio con su propia estrategia de comunicación y sus integrantes y sus ideas después están los sectores que quieren meter también cuchara en esta semana se ha visto una importante influencia del MVP ya sea con Orcia dentro del comando como ahora Mujica también saliendo a la cancha entonces el tema es como alinear todo eso es como un gigante de varias cabezas que va agarrándose lo que puede y con distintas distintas estrategias y más allá de lo que se muestra o de lo que se dice estas señales que vos comentás sobre la interna del comando y bueno los distintos posicionamientos ¿cuál es el estado de ánimo del candidato y de su equipo pensando que faltan un poquito más de dos semanas nomás para la elección? El del candidato es difícil de percibir viéndolo como se muestra en público porque bueno primero por esa característica de personalidad de Martínez de tirarte siempre el vamos arriba de mostrarse fundamentalista del optimismo casi que todo va a estar bien que vamos a ganar que todo sonrisa abrazo y vamos arriba entonces detrás de eso es muy difícil romper ese cascarón y tratar de percibir o verlo por lo menos cuál es el sentimiento que hay detrás si lo que se muestra o lo que se exhibe por parte de su equipo del frente amplio es como esta sensación de que efectivamente van rumbo a la derrota o que lo más probable es la derrota esto no quiere decir que sientan que la batalla está perdida y por algo han hecho todos estos movimientos digamos de hecho creen que es el balotage más disputado de los últimos años y que están en carrera pero sí está como esa sensación de que si vienen abajo incluso bueno ha habido como disconformidades y algunos cruces en la interna frente amplista Martínez que quisiera tener quizás más el poder o más el mando de las decisiones que se toman en la campaña y del otro lado también el frente amplio y los sectores como reclamando o jactándose que ahora están detrás de la estrategia entonces hay como un juego de ver quien tiene la sartén por el mango y quien puede llevar el barco a buen puerto claro porque incluso yendo en particular a la relación ya de años y años que tiene Mujica con Martínez teniendo en cuenta que nadie como Mujica puede juntar votos en el frente amplio Martínez al principio de la campaña y antes cuando estaba en la intendencia y antes cuando Alejandro fuera en la intendencia se separó todo lo que pudo de Mujica sin embargo ahora en el momento que hay que que hay que salir a a dar el último el último tirón digamos se aferra a él y y confía en que Mujica pueda lograr votos que él que él no pudo conquistar si este juez cuando le dio la palabra le dijo bueno ahora le toca el turno al querido Pepe como una señal así no de tenderle la mano es cierto que en la campaña nacional Martínez ya como candidato frente amplista solía recordar en su discurso que estaba parado sobre los hombros de Sereni de Vázquez de Mujica y Astori y ahí lo metía como uno de los grandes valores era evidente que el MPI iba a ser primera fuerza pero si es cierto que han tenido una historia de muchos cruces evidentes y bueno ahora lo acerca porque también es parte de la real política saber que tiene los votos y tiene la capacidad de quizá también de conquistar votantes en un punto que ha sido muy flaco del Frente como el interior del país que también fue motivo de discusión entre Mujica y Martínez en esta campaña cuando Mujica dijo a comienzos de año o fines del año pasado que Martínez no calzaba con el interior esto cuando el Frente estaba viendo todavía los candidatos y Martínez acaba de relucir que en las encuestas lo daban como después de Mujica Astori y Tabarevaque como el más conocido del Frente Amplio en el interior y efectivamente no es que Martínez no lo conociera nadie fuera de Montevideo que es obvio por su rol como intendente donde mejor se desempeña pero a la luz de los resultados electorales claramente hubo un descuido del interior o por lo menos una dificultad de llegar ahí con el mensaje claro ahí está también todo el partido digamos que también empieza a jugar la oposición porque por otro lado ya le salieron a marcar a Martínez bueno entonces si están Mujica y Astori es continuidad y bueno y Vergara también fue ministro de la administración de Mujica estuvo en el Banco Central muchos años en todos los gobiernos del Frente Amplio Leal también es parte de la cúpula del Ministerio Interior entonces ahí está como la dicotomía de cuál va a ser el discurso que prevalezca si esto que el Frente busca digamos volver a una mística digamos o si al final la gente termina no pagando con votos esas señales si aparte hay una dificultad bastante evidente en el Frente a la hora de comunicar evitar comunicar que es más de lo mismo cuando sus cuadros sus dirigentes y las principales figuras que se anuncian han formado parte de alguna manera de estos 15 años de gobierno con gran protagonismo o sea tanto Vergara en los 15 años de la gestión económica desde Leal en el Ministerio del Interior Lusten claro Lusten ver ahora en el Mides pero que también estuvo en Uruguay Crece Contigo estuvo en el Ministerio de Salud si lo que lo que va a intentar marcar el Frente en su comunicación es que es verdad que son caras que obviamente son del oficialismo entonces que estaban ahí que estaban en la gestión pero que se les da por primera vez como el primer lugar o la primera fila de protagonismo y que pueden tener un encare diferente al que tuvieron en estos años justamente yendo a eso ¿cuáles son los énfasis que el comando considera que hay que poner en estos últimos 17 16 días de campaña por donde van a ir para buscar la victoria en las elecciones del 24? Ahí tanto el comando como el Frente Amplio en estos mensajes contradictorios pero algunas cosas también hay en común y que son cosas bastante lógicas de calculadora electoral identificaron distintos públicos objetivos y también zonas del país donde hay votantes más hay votos más cautivos o sea que se pueden llegar más fácilmente que no es Santa Catalina que es donde el Frente votó muy bien y donde Martínez tuvo el episodio con Zabalza Sí, sí que ahí fue como en un barrio amigo que fue como para tratar de Sin embargo fue a la casa de uno de los ex dirigentes de Frente Amplio que es más crítico con el oficialismo y bueno le recordó la reacificadora Hoy por ejemplo en el Frente Amplio claro algunos dirigentes que conversábamos te decían por lo bajo vos cómo van a ir a Santa Catalina y pasar por la casa de Zabalza que todos saben o sea cualquier frentista sabe que ahí vive Zabalza y que es obvio que algo te va a decir porque hasta la vecina lo sabía que le terminaba diciendo habla bien cállese Zabalza básicamente eso es motivo por ejemplo en el Frente Amplio de alguno de sus dirigentes es decir vos vamos a ser más inteligentes entonces vos hablabas del tema de ir a buscar algunos lugares en particular exacto las zonas priorizadas digamos son aquellas en las que el Frente Amplio tenía un gran caudal electoral en 2014 y en las que bajaron más considerablemente en este periodo o sea en esta elección y por eso se va a enfocar ahora la primera salida grande es en el litoral desde Paysandú para abajo para el sur que ayer el Frente Amplio había ganado varios departamentos y en esta elección los ganó varios de ellos pero con una diferencia muy baja con respecto al segundo y si tenemos en cuenta que la oposición estaba dividida en realidad el Frente ganó con 30 y poco y el resto de la oposición sumó casi 60% entonces la idea es justamente ir a recuperar algunos de esos votos en particular en esa zona el voto colorado quizás el que en primera vuelta se volcó por Talvi lo mismo por ejemplo en la costa en la zona metropolitana y al mismo tiempo ir por los votos populares de Cabildo Abierto esta noción de que bueno los barrios o las zonas con menor poder adquisitivo en el oeste de Montevideo votó muy bien por ejemplo claro y en otras zonas del interior ahí bueno está esta noción ya bastante extendida de que esos votos que quizás captaba el MVP o otros grupos de la izquierda y que en esta elección era algo que estaba ahí digamos recuerdo cuando se discutió todo el tema de la reforma de la caja militar que incluso el MVP suavizó la propuesta inicial del equipo de economía de Astori o sea en un principio la trancó después cuando se decidió hacerlo la suavizó con aquello de las tres franjas digamos ahí estaba como que el MVP se decía que quería cuidar esos votos y bueno y con esto de Cabildo Abierto termina o sea es imposible técnicamente tener un correlato porque el voto es secreto y es muy difícil de medirlo pero bueno las encuestas muestran un poco de eso también con la composición con la composición del votante de Cabildo Abierto así que ahora litoral y zona metropolitana y metropolitana y después van a ir un poco también para el este y en esto también el foco va a estar puesto en algunos ejes por ejemplo de votar dos modelos de país distintos pero sobre todo dos personas o sea quién querés que te lidere si querés que te lidere Luis Lacalle Pou con su coalición multicolor ahí haciendo énfasis quizás al votante colorado más de centro buscar hacerle la cabeza de alguna forma con que el peso que va a tener Manini Ríos los dichos de sus diputados que ya esta semana hemos visto algunos ejemplos el peso que va a tener en resumidas cuentas como el bloque conservador más duro dentro de esa coalición y tratar de llevar a ese votante de centro tratar de quitarle la voluntad de votar esa opción después también está el énfasis en la capacidad de gestión de Daniel Martínez tratar de recordar los logros de la intendencia demostrar un poco tratar de sacar la mirada de su rol como candidato que ha quedado bastante golpeada por traspiés y algunas contradicciones o golpes de campaña directamente sí que en el frente incluso ya empiezan algunos a generar críticas muchas en voz baja pero hablando con los dirigentes te comentan claro como que tienen la percepción de que no fue un buen candidato por lo menos comparado con los anteriores y bueno tratar de llevar la jugada o el foco a lo que sería él como gestor eso es un poco parte de la estrategia bien así que vas a andar por el norte supongo con el calor andaremos por ahí tengo algunas heladerías para recomendarte pero eso lo hacemos después del podcast a los que nos escuchan los invitamos a que sigan la cobertura de Martín y de los otros periodistas de la redacción que siguen a los candidatos en todas las plataformas del observador mientras cerramos esta edición de la mesa chica nos pueden leer en la edición papel en el observador punto com punto uy y también a través de las redes sociales twitter facebook e instagram y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina